Hola amigos sean bienvenidos a otro nuevo video para el canal de recetas de mamá hola como estan? hola amigos buenas noches buenas noches a todos buenas noches a todos bienvenidos al canal a ver la receta ahora no voy a cocinar yo ni yo la receta va a ser hoy de mina y odal y ella les van a mostrar que comidita rica nos va a hacer así es es la receta que mas pueden hacer la tos entonces ya nos dicen que no es porque saben cocinar y hacer muchas cosas en especial los espaguetis especializada en espaguetis ahí comente si quiere ver mis espaguetis me recuerdo cuando yo salia me iba de compras y decía mi hijo jose cuando mi mamá va a salir si mi hijo voy voy a la nueva o a algún lado ya se que vamos a usar hoy que espagueti me decía pero son ricos los espaguetis de minita jajaja porque cada vez que yo tenia una salida segurito comian espagueti si pero era bien rico porque le echaba crema le echaba no se que otra cosa y bien rico salia y se sentía picoso lo que pasa es que yo miraba como hace ratatouille ratatouille es la ratita que le hace su sopa y le echa bastante cositas de monte yo buscando la mina ahí la mina ahí la mina ahí cantando en francés ahí la motivación entonces vamos a empezar ya a cortar las tortillas en que? no, no, vamos a empezar van a empezar a cortar las tortillas en trozos vamos a cortar como vamos a cortar sus tortillas vamos a cortar así bueno la mina solo me dijo acompañar pero no me dijo que iba a hacer vamos a cortar así de nachos estilo nachos a ver vamos a ver vean nachitos ah ya se cuales van a ser pequeños entonces le vamos a hacer unos nachos cual solo la mitad y esos nachos para quien van a ser? para nosotros si si igual ya va a ser el café ya va a ser la tacita de café a ver si no va a llover si yo digo que va a llover hoy otra vez porque ah yo quisiera tener una piscina aquí en la casa porque ahí estuviéramos si pero estaba lloviendo no, puras sirenitas estuvieron hay demasiado calor hay mucho calor todos los días vean demasiado calor ahí a ver si va a llover hoy porque hoy a las 4 empezó a llover recién a las 4 si a las 4 de la mañana estaba va a empezar a llover a las 12 medianoche todavía no solo era lloviznita no, era lloviznita verdad porque yo me levanté a las 5 ya estaba fuerte que me ya me estaba alistando para irme a estudiar y que si medio me mojé porque ahí en reparo era donde estaba lloviznando estaba lloviznando recién recién me mojé un poquito pero ahí llegamos todavía a tiempo yo que es más cuando llueve es más aquí no llueve casi no solo se salen los ríos solo se salen los ríos solo se salen los ríos triángulos 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 trompetos ahí a la mitad ahí ahí está yo quiero probar ya la comidita que me van a dar hoy y esta receta que es lo que va a llevar estas tortillitas es sencillo fácil lo más fácil porque solo así doradas no pueden ir o bien bien son solo doradas yo pensé que lo iban a hacer mezcladas con huevo eso lo que pasa es de que cuando ustedes ellas estaban más chicas más niñitas entonces hoy están viejas no son drogas viejos los caminos viejos los caminos cuando ellas estaban más pequeñas y les daba hambre ellas preparaban sus tortillitas así doraditas con queso me recuerdo que por eso ahora esa es la receta que ellas van a hacer sí me recuerdo que la mina toda chuca andaba con su calzonetilla chiquita y andaba con sus nachos así es un nachito ajá bueno a preparar los nachos vamos a ver que nachos van a preparar hoy ya tienen todo listo ya ya está todo listo sobró bastante tortilla sí pero solamente como dos quixales es que llena son tostaditas y llenas eso es lo más fácil sí como las tienen que tostaditas sí yo pensé que las iban a hacer con huevo porque eso es más rico ajá con huevitas también aguadito sí así 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 sí porque ajá y también le ponen chile aquí está el chile corta uno yo digo que uno no está el chile listo solo para arrancar bueno continuamos de un momentito así es bueno amigos continuamos aquí en esta receta que son las tortillas con huevo con huevo con huevo con huevo con huevo con huevo vamos a echar la manteca vegetal ¿verdad? sí manteca vegetal ahí está el quesito sí y queso ah ya van siquiera el consomé y queso no eso es la sal sal consomé y ahí está van a limpiarme y mezclando los huevitos batiendo batiendo no mezclando es lo mismo es lo mismo mezclar y batiendo sí lo mismo sí también este yo he visto que hay unos para hacer huevos así cuando los hacen revueltos les echan un poco de crema sí para que se haga más blanquita y esponjoso la leche la leche los hace crecer también sí los hace crecer sí o sea hace crecer el huevo y la honda sí lo pone esponjoso sí pero lastimosamente no tenemos crema ni leche mañana va a levantar a las 5 mi mamá que se vaya a traer leche yo sé que sí porque iba a las 5 no porque yo porque tengo que ir a estudiar yo de vez en cuando iba pero íbamos yo iba a estudiar vean ya van las tortillas ahí le echamos le echan un poquito de aceite no es mucho no es aceite lo que es este la manteca vegetal así va es mazola es mazola es mazola sí mazola ah ya las están mezclando no lo puedo hacer tan dorado que si no no lo voy a hacer algo guadita si no si no me hago esta rejeta es rica es rica rejeta y de lo bien receta ajá más es como comida para niños porque les quita les quita algo más una les quita la huevonería de agarrar las tortillas en las pedacitas no que ahí solo le ponen el queneor y comen con huevo y no si feliz y ahí se van poniendo doraditas y ahí también se pueden hacer como tostadas de tortillas se doran bien si ese es otro bien rico y salen bien ricos a mí a mí me gusta más con que es estirable ah el pimiento que eso como se llama estirable vaya que no dijo elástico musarela la cosa es que me entiendan la cosa es que me entiendan vaya que no dijo elástico queso elástico tan chulo a mi hijo le cambia los nombres a las cosas es que me confundo yo en eso no cambio a él ni le cambia la cosa es que yo te entiendo que es si me gusta más con queso estirable dice ya saben señoras que se le llama queso estirable con arena de que aquí los los que iba a decir se me olvidó ahí está ponen un poquito de salita hace a ver un poquito de sal hace el estilo de como hace el como se llama aquel actor un cocinero profesional que le echa un poquito de sal y luego dice guau y dice abocado dice después a ver porque ahí si dice siempre abocado consome si pero en todas sus recetas que él hace abocado dice de ultimo tal vez como siempre lleva aguacate si a mi me encanta ver la receta de Ninita yo pienso que si me va a gustar si nos va a gustar si y ahí que después de eso le vas a echar los huevos o el queso no los huevos los huevos los huevos y de ultimo el quesito encima para que como dice para que que para que se estire estirable para que se haga queso estirable ahí no las ingeniamos las dos para sobrevivir para sobrevivir es facilito muy fácil asi es vean yo digo que vamos a continuar ya cuando estemos ya agregándole huevito asi es bueno continuamos ya ahorita vamos a echar en la receta vean ya van los huevitos los huevitos ahí vean ah ya si ya si 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 u reforma asi nos meneamos y te minias vos vean eso ya va agarrando forma el huevitos mezclado con las tortillas cuadriculadas son bien ricas a mí esas tortillas como me gustan en forma nachito más cuando llevan guacamole, quesita, preciosa y vean amigo, ahí está, bien, ya lleva sal, ya lleva todo después el último paso es el quesito, es el queso que va a llevar ya casi va quedando, para que lo puedan ver, lo puedan saborear, pero no lo pueden comer bueno amigos entonces vamos a continuar cuando ya vayamos a servir todos, así es, ahorita miren ya se cocieron los huevos y así quedó nuestra receta es fácil, y así nos quedó y así nos quedó, como es, tengo hambre yo también yo también yo también yo también yo también yo tengo una mano chile y pónale chile rico señora quesito y con chile dame chile ahí están, vean Odalia está sirviendo después voy yo, de último hoy sí te toca comer de último la otra vez para tu receta bien rico este es el mío yo lo quiero con chile a mí me encanta con chile mira mis años mira es que esto es riquísimo hoy mi mamá fue la segunda la segunda al ratito mi mamá ya le hubiera echado tanto no, porque a mí me encanta con chile está rico ahí está muy fe como pica ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está y eso fue nuestra receta sencillita y muy bonita gracias mi mamá muchas gracias está bien para desayuno puede ser hasta un niño de 5 años lo puede hacer no, porque ellos se queman todavía es cierto es cierto es cierto es es estrategia es fácil así que ya saben que preparar pero deliciosa la receta mi mamá a mí me encanta la tortilla cuando no tengan ganas de hacer otra cosa de cocinar llévenle esto a sus niños o sea es facilito bueno espero que les haya gustado esta receta de nosotros así es porque ahorita solo nosotros más les puedo preparar más ajá por ahora mándanos a nosotros así que para que salgan a cocinar una receta más épica ajá dejen su like y su comentario suscríbanse al canal de recetas de mi mamá y nos vemos hasta la próxima adiós 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 adiós